¡Suscríbete al canal! Entrar a reunión Entonces ustedes van a poner entrar a reunión Apretan ahí Y de ahí el ID de la reunión Van a tener que poner Que yo les voy a enviar en el Whatsapp Una vez que ya pongan el ID Que los voy a mandar Entran a reunión Y van a poner la contraseña Que también voy a enviar Al Whatsapp el día lunes Gracias Espero que les haya servido este tutorial Gracias por ver el video Gracias por ver el video